Va a ser de medias, de ropita interior, bombachitas y slip para nenitos de 3 y 10 años, entre 3 y 10 años, que surge esta idea a partir de comentarios de docentes que nos contaron que hay nenitos que no van con sus mediasitas en el invierno o cuando los nenes se mojan y demás no tienen suficiente en el roperito para cambiar a los niños. Entonces, ¿se puede colaborar con medias o ropa interior para niños? Sí, la idea es de medias y bombachitas y calzoncillitos. De 3 años sería a 10. ¿Por qué? Porque en primer y segundo grado también está esta necesidad en las instituciones. Por eso se pide hasta más o menos 10 años. ¿Y a dónde hay que acercarlo? Vamos a estar el sábado de 11 a 16 horas en la Plaza San Martín, junto con las chicas de Pelucas Solidarias, Auditorio Cristiano. Vamos a estar todas ahí esperando una vez más a nuestro Trenquilauken, que siempre, cada vez que los convocamos, se acercan a acercar sus donaciones. Andrea y su grupo de trabajo nos invitó a participar. Auditorio más que contento, siempre estamos dispuestos a colaborar, a ayudar, porque esto también nos hace bien a todos nosotros, también a toda la sociedad. Y el otro día yo compartía con Andrea que también está bueno poder invitar a comercios que a veces se pasan de moda, los nenes son consumidores y por ahí se pasa de moda la ropita que tiene un ejemplo, violeta, y ya no venden más las bombachitas de violeta o no está de moda, los comercios que se quieran sumar con toda esa ropita, si no las quieren alcanzar, desde ya va a venir más que bien. ¿Se pueden ir directamente, si no están ese día domingo, al auditorio? Sí, también al auditorio o comunicarse conmigo, porque también podemos ir a retirarlo, nosotras personalmente, porque a veces no tienen y podemos facilitar la movilidad e ir a buscarlos.